Atarrae y a veces sin calzones Así fue de chiquillo mi vida Para que presumir de millones Y sentirse allá muy arriba La riqueza son las bendiciones De mi padre y mi madre querida A chingarle palma y se me enseñaron Mis papás con orgullo lo digo A la antigua tal vez me tocaron Pero gracias a Dios me ha servido Lo primero que a mi me insultaron Fue el respeto malo que no es mío El dinero y la vida se acaban Para que hacerla tanto de mancho Me da igual un mezcal que hubo ganas Cuando quiero ponerme borracho Sin un peso borrado de lena Soy el mismo pelado del rancho En mi burro o en mi bicicleta Tempranito a la juca me daban Por allá a corretear la chuleta Mi objetito siempre la alcanzaba Y aunque tengo buena camioneta Mi burrito no olvido por nada No me puedo caer de la vida Y he vivido a todo lo ancho Mi ranchito jamás se me olvida Por bonito que sea en el caballo Y orgulloso diré mientras viva Que es un rojo ser gente de rancho Por bonito que sea en el pueblo